Estimados hermanos y amigos, tal parece que el mes de octubre comenzó bien caliente en el ámbito político pero también profético porque en las pasadas horas hemos sabido de diversas noticias de alerta con respecto a conflictos políticos con gran potencial de una terrible guerra y estoy hablando en específico sobre un misil que lanzó Corea del Norte sobre los cielos de Japón y que causó gran pánico y aunque ayer se dijo que los presidentes de Japón y otros se iban a reunir para saber qué determinación tomar, mientras grababa este vídeo supe la noticia de última hora que ya ha habido una respuesta contundente por parte de Estados Unidos y Corea del Sur. Pero como si todo esto fuera poco, también la situación entre Rusia y la OTAN ha empeorado gravemente porque se acaba de saber que el presidente de Rusia ha enviado hacia la frontera del oeste un tren posiblemente cargado con armamento nuclear para demostrarle al mundo que está dispuesto a cualquier tipo de combate si fuera necesario. Y todo esto tiene a muchos políticos en alerta y preocupados por una posible tercera guerra mundial que se estuviera avecinando si todo esto sigue digamos que subiendo de tono. En este vídeo les voy a contar más detalladamente estas noticias y también veremos lo que la Biblia profetiza sobre lo que acontecerá quizás en los próximos meses o años con estos conflictos. Ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga mucho si es primera vez que mira usted alguno de nuestros vídeos. Mi nombre es José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia?, un canal donde respondemos a todas tus preguntas más difíciles sobre la Biblia, la Palabra de Dios, y donde también enseñamos muchísimo sobre las profecías del fin y el libro del Apocalipsis. Así que te voy a sugerir que si no lo has hecho aún, te suscribas al canal ahora mismo y que actives la campana de notificaciones para que seas el primero en ser avisado de los vídeos que lanzamos aquí cada miércoles. Y por último, te voy a pedir que nos dejas un fuerte like a este vídeo para así mostrarnos tu apoyo. Muy bien, antes de contarles en detalle las noticias sobre lo acontecido en las últimas horas, permíteme ver con ustedes un pasaje de las escrituras que estaba leyendo esta semana en mi cuarto de oración y que creo que nos ayudará a comprender todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en estos momentos y por qué tiene que ver con el tiempo del fin. Y me refiero en específico a Mateo 24, donde los discípulos de Jesús le preguntan diciendo ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Note por favor que los discípulos hicieron varias preguntas realmente porque preguntaron sobre el regreso de Jesús, el fin del siglo, pero también sobre las señales que se verían. Y me llama la atención que Jesús aprovechó esta pregunta o estas preguntas para enseñar ampliamente sobre algunos eventos del fin, incluso sobre la persecución que atravesará Israel bajo el reinado del anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Pero en los primeros versículos Jesús responde a la pregunta de ¿Qué señales podremos ver para saber que el tiempo está cercano? Y es ahí donde Jesús habla sobre señales como por ejemplo la aparición de falsos cristos y la apostasía de la cual habló el apóstol Pablo que vendría antes que se manifieste plenamente el anticristo. También Jesús habló sobre hambres, pestes y terremotos, como hemos visto en estos últimos años, decenas o cientos de calamidades ocurriendo en un mismo tiempo en distintos lugares del mundo, como por ejemplo el huracán que acaba de causar inundaciones terribles, rompiendo así todos los récords. Pero también Jesús habló sobre guerras y rumores de guerra como una señal contundente de la cercanía del fin. Y quizás usted dirá bueno, pero las guerras siempre han existido y tiene usted razón mi estimado amigo, pero fíjese que nunca se había vivido el peligro de una guerra mundial tan grande que amenace con arrasar con la mayor parte de la población mundial de una, porque en estos tiempos recuerda que la guerra no son con flechas ni balas, sino serían probablemente con armas nucleares, por lo que una guerra mundial quizás digamos que exterminaría muchísimos países completamente y sería letal. Pero aparte de eso, es curioso que muchas de estas señales han estado aconteciendo al mismo tiempo para servir así como evidencia crucial de que estamos llegando al fin. Pero sabe usted que me consuela muchísimo que Jesús nos dijo desde ya que aún no sería el fin del mundo, sino que sería el principio de dolores. Y esto es importante que lo diga para que nadie se espante con este video. Creemos que todavía no habrá quizás una tercera guerra mundial tan grande, por lo menos o devastadora, que extermine a la mayor parte de la población mundial, sino que es sólo el principio de dolores, o sea, el tiempo previo al alumbramiento de todas las profecías del fin. Es posible de hecho que veamos algunas guerras más y rumores de guerra, pero no creo que veamos una guerra nuclear tan devastadora porque todavía creo que eso está reservado para el fin cuando la iglesia ya haya sido levantada. Permítame contarle ahora de manera breve, pero también detallada sobre las dos o tres noticias que han estado sucediendo esta semana y que han impactado al mundo político. Primeramente, según reportaron los medios, el país de Corea del Norte, dirigido por aquel dictador que ustedes saben, lanzó un peligroso misil de combate que sobrevoló los cielos de Japón, causando gran pánico en la población, por lo que se emitió una orden de buscar refugio ante el peligro que representaba aquel misil. Finalmente, este misil cayó en las aguas del mar sin impactar en tierras japonesas, pero el presidente de Japón se ha estado reuniendo en las últimas horas con distintos dirigentes de otras naciones para planificar cómo responder a Corea del Norte por semejante insulto y valorar la opción de atacarle. Sin embargo, mientras comenzaba a grabar este video, supe la noticia tremenda de última hora que ya ha habido una respuesta de parte de Estados Unidos y Corea del Sur, quienes lanzaron esta madrugada dos misiles cada uno, para un total de cuatro misiles que fueron lanzados con destino al mar de Japón. Y así demostrarle al presidente de Corea del Norte que estos países están también armados y con capacidad suficiente de responderles militarmente si fuera necesario. Y es por esto que creo que es importante que sigamos mirando las noticias para saber cómo se desarrollan los acontecimientos y orar para que no escale a más toda esta crisis. Pero sabe usted que en el 2017 hubo una crisis política parecida con Corea del Norte, pero su presidente y el entonces presidente de los Estados Unidos en aquel entonces tuvieron una reunión para buscar la paz en una isla cuyo nombre en el idioma original curiosamente significa paz y seguridad. Ahora bien, como si esto fuera poco, Rusia también está haciendo noticia otra vez porque su presidente, según reportaron los medios, ha dado luz verde a un tren que va cargado de armamento nuclear, posiblemente camino a la frontera con el oeste, quizás dando así un mensaje de que está listo y dispuesto para cualquier ataque que la OTAN intente hacer, ya que como usted sabe, desde que comenzó la guerra, la relación entre Rusia y la OTAN ha estado bien tensa y aún no se ha llegado a un acuerdo. Y justamente por eso es que todos los políticos y conocedores de la geopolítica le temen a una guerra que involucre varios países porque saben que el resultado sería fatal y no para una nación en específico, sino creo que para todo el mundo. Entonces, la gran pregunta es ¿Qué va a acontecer a continuación? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a todo esto? Como ya les expliqué, todo esto es sólo principio de dolores. Como la Biblia dice, las señales que anuncian que estamos cercanos a que el libro de los siete sellos se ha abierto por el Cordero, pero también quiero decirles que no debemos entrar en pánico, pero sí debemos estar alertas. Como el título de este video dice, no debemos entrar en pánico porque, primero que todo, aún no estamos viendo una guerra de gran escala, sino más bien rumores de guerra, pero también porque la Biblia nos manda diciendo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que no hay que entrar en pánico, sino regocijarnos desde el punto de vista espiritual por el hecho de que Cristo viene pronto y debemos aprovechar para intensificar la predicación del evangelio a los inconversos porque el tiempo se les acaba a ellos, y sobre todo orar también para que Dios tenga misericordia de nuestras naciones. Pero lo que también sabemos por la palabra de Dios sobre los eventos que sucederán posiblemente a continuación en los próximos meses o años, quién sabe, es que el mundo va a ir empeorando y que aunque se consiga una tregua temporal entre Japón y Corea del Norte, por ejemplo, o Rusia y la OTAN, sabemos que pronto se desatará otro conflicto y otro y otro hasta que el mundo esté al borde de un colapso político y una guerra mundial letal para que entonces se manifieste o surja el anticristo, el jinete del caballo blanco, del primer sello prometiendo paz y seguridad como la palabra de Dios lo profetiza. Les recomiendo que miren luego el video que hicimos sobre los siete sellos porque será importante para su conocimiento sobre las profecías del fin. El mundo se va a ir poniendo peor para entonces se cumplan las profecías bíblicas. Pero qué bueno es saber que justo antes que haya una guerra mundial como la del Armagedón, por ejemplo, o se manifieste el anticristo, creemos por la palabra que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo para ser guardada de la hora de la prueba y juicio que vendrá sobre el mundo entero, donde los impíos serán expuestos a juicios terribles por haber rechazado el amor a la verdad, para ser salvados. Así que ánimo iglesia porque el rey ya viene. Les recomiendo que miren el video que hicimos sobre por qué creemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación y gran tribulación y no a la mitad ni después de la gran tribulación. Y bien, te voy a pedir ahora que si este video te fue de bendición, nos dejes un fuerte like para apoyar este video y también sabes que ya estamos llegando por la gracia del Señor a los dos millones de suscriptores aquí en YouTube y queremos que esta familia, que es usted y yo, tantos hermanos lindos, lleguemos a esa meta para el nuevo año. Así que te voy a pedir que compartas este video con otros y les animes a suscribirse a nuestro canal. Así que un fuerte abrazo y recuerda Maranata, Cristo viene pronto. Gracias. 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 Gracias.